Bienvenidos una vez más a MigueCocina, hoy vamos a hacer una receta tradicional de churros, si es muy fácil, lo primero que necesitamos es una olla, poner dos tazas de agua y la ponemos a hervir, cuando la olla ya haya hervido lo que vamos a hacer va a ser agregar dos cucharadas de sal y seguido a eso dos tazas de harina común, vamos a comenzar a revolver esa es mi taza medidora, vamos a empezar a revolver y vamos a hacer que todo se unifique, tengan en cuenta que cuando la masa la empecemos a revolver va a empezar a secarse y a despegarse de la olla, cuando se despegue de la olla va a ser el momento para retirarla del fuego, ven como va levantando, no se pega, sale vapor, es una masa que está caliente, eso tenganlo en cuenta, en este preciso momento es cuando vamos a retirarla del fuego y lo vamos a llevar a la mesa, en la mesa vamos a preparar, aparte vamos a tener aceite en un cuenco, esto es para humedecernos las manos y que la masa no se pegue y también le vamos a agregar a la mesa, pueden usar una fuente, vamos a pasar la masa a la mesa, una vez en la mesa la vamos a amasar, tengan en cuenta que está caliente, no los va a quemar pero tenganlo en cuenta, vamos a unificarlo simplemente para que quede todo unido y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a nuestra manga de churros, estos churros los vamos a pasar por esta botella que al final del video les voy a explicar como prepararla, vamos a poner la masa adentro y vamos a empezar a sacarlo, la masa tiene que ser muy tierna y bien calentita para que pase esto, que la masa salga sola de adentro de la botella, bueno los churros los vamos a ir poniendo uno al lado del otro, no se hagan problemas que no se desarman y una vez que hayamos completado el proceso los vamos a llevar a freír, un dato importante de esto es que el aceite donde se fría tiene que estar muy caliente, no hay grado de quemar el churro pero si tiene que estar caliente a unos 160-150 grados, acá los vamos a ir girando para que no se nos quemen y luego que tengamos todo listo, en la mesa los vamos a rellenar con dulce de leche, este pomo que sirve que es como un pomo de relleno de aderezos les puede servir para ponerle dulce de leche adentro si, haganlo de los dos lados si es necesario y al final los pasan por azúcar, el azúcar se le va a pegar solo al churro, no van a necesitar hacerle nada ni ponerle almidón ni nada, simplemente se le dire porque incluso todavía esta tibio, seguimos el proceso con todos los churros y cuando tengamos completado tenemos nuestros churros para merendar, a mi me salieron unos 18 churros, abajo les dejo la descripción y ahora vamos con la manga, la manga es simplemente una botella, yo uso una de agua mineral, puede ser una de coca cola, puede ser una de pepsi, vamos a nombrar marcas, y en la tapa hacemos un asterisco y esa forma de estrella es la que nos va a ayudar a hacer el churro, bueno ha sido todo hasta acá, les dejo la receta abajo, suscríbanse y nos vemos la próxima.